¡Hola! ¿Cómo están? Esto es Max, La Voz Deportes, gigantes por naturaleza. Ha finalizado la fase de grupos del Preolímpico Sub-23 Colombia 2020. La fase de grupos que se disputó entre la ciudad de Armenia y Pereira. Ahora la fase final o el parangular final se va a disputar en la ciudad de Bucaramanga. Ya están los cuatro clasificados en busca de apenas dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por el grupo A, Argentina con puntaje ideal, clasificó con 12 puntos. Segundo, Colombia con 7 puntos. Colombia que, a pesar que clasificó, dejó muchas cosas en deuda. Muy bien la parte individual, dependiendo de las individuales, por ejemplo, con Carrascal, jugador de River Plate. Pero, cuando no aparecen los que saben con la pelota, Colombia deja a relucir las falencias en lo colectivo, en lo defensivo. Le cuesta salir por las bandas, crear jugadas interesantes. Es una selección que tiene que trabajar mucho, pero poco tiempo tiene. Porque, vamos a hablar del grupo B, clasificado Brasil con puntaje ideal. Uruguay tiene 12 puntos y segundo Uruguay con 6 puntos. Algo curioso, en este viernes, en la última jornada, Brasil y Paraguay se enfrentaban en la última jornada. Uruguay estaba en la tribuna, dependiendo de lo que hacía Brasil. Porque, si Paraguay ganaba, quedaba eliminado el seleccionado uruguayo y clasificaba Paraguay a la siguiente ronda. Comenzó perdiendo Brasil un gol por cero y comenzaba la desilusión charrúa. Pero, Brasil que utilizó una selección más mixta. Luego, el técnico hizo unas variantes. Ingresó, por ejemplo, a Paulinho, de los titulares. Y comenzó a hacer variantes con el equipo principal del seleccionado brasileño. Le dio vuelta a Paulinho, jugador del Bayern Leverkusen. Y segundo, le dio vuelta el mejor jugador de la cancha, Pepe. Jugador de gremio, marcó el 2-1 definitivo. Entonces, le dio la manito a Uruguay para clasificar a la siguiente ronda. El calendario es así de sencillo. Comienza el 3 de febrero en la ciudad de Bocoramanga. Primero, Colombia frente a la selección de Brasil con todo el poderío. A las 6 de la tarde, luego Argentina frente a Uruguay. El clásico a las 8 y 30 de la noche. Les entrego el resto de partidos de la selección Colombia. Luego, va a enfrentar el jueves 6 de este mes. Perdón, 6 de febrero. Y el último partido, domingo 9. Colombia frente a Uruguay, 6 de la tarde. Tiene que pasar por encima de Brasil, Argentina y Uruguay. Para buscar un cupo a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un dato, después de 16 años, se vuelve a vivir este formato para clasificar a los Juegos Olímpicos. Es entonces, el campeonato sudamericano sub-20 había reemplazado este antiguo formato. Se clasificaban los dos mejores a los Juegos Olímpicos. Y ha vuelto, después de 16 años, el preolímpico sub-23. Hay que decir que, por ejemplo, Brasil es el equipo con más participaciones en los Olímpicos. Tiene 12. El último fue en 2016, donde consiguió la medalla de oro. La única que le faltaba, el último título o peldaño importante en sus vitrinas. Argentina con 7 clasificaciones. La última también en 2016. Igual, Colombia tiene 5. La última fue en Brasil, 2016. Chile apenas tiene 2. La última fue en 2000. Paraguay tiene 2. La última en 2004. Uruguay, Perú y Venezuela. Las tres selecciones han clasificado una vez en su historia. La última en este formato, a través del preolímpico sub-23. La última fue en 2004. Argentina clasificó con Chile. Brasil, por ejemplo, en 2000. Fue la última clasificación junto también con Chile. Y en 1992 fue la última que clasificó Colombia en este formato junto a Paraguay. En 1992, cuando fue los Juegos Olímpicos en Barcelona. Dejen la caja de comentarios cómo ve a Colombia. Tiene camisa, tiene ropa para vencer a Brasil, para vencer a Argentina, Uruguay, clasificar los Juegos Olímpicos. Lo veo difícil, pero en el fútbol nada está escrito. Dejen la caja de comentarios aquí en la campanita. Esperen que este sábado estaremos dando toda la previa del partido de América de Cali en Armenia frente a Boyacá-Chicó. Posible información, novedades, datos y mucho más. Yo soy Max Martínez, Max Rao Deporte, gigantes por naturaleza. Gracias por ver el video.